Música De aquí de Pensilvania para el mundo entero Gloria a Dios, es el caballero del madero Pero yo quiero que todos me acompañen a cantar Cuando usted siente entonces se pone de pie, todavía no Cuando como que se esté como encendiendo, verdad La número 5 Música Aleluya Gracias Señor Música Aleluya Música Música Solo en el desierto de la vida Hay tantas espinas que no puedo explicar Se viento, las fuerzas me abandonan Camino una milla y ya no puedo continuar ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué no puedo más? ¿Quién me puede ayudar? El caballero del madero que enfocó mi puerta Me dio su mano cuando ya no había fuerza Me libertó de todo precio del pecado Me dio su vida cuando estaba derrotado Es el que ha cambiado y te hacen alegría Y con su sangre me ha dado nueva vida Es un paseo de agua cuando está sediento Y como acaba de ser todo lo que ha hecho Vaya aprendiéndoselo Y le lo lai, le lo lai, le lo lai, la 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 Oye como dice el coro Al caballero del madero Sano mi vida, ya no hay heridas Al caballero dice, al caballer del madero Sano mi vida, ya no hay heridas Al caballero del madero que tocó mi puerta Me dio su mano cuando ya no había fuerza Me libertó de todo precio del pecado Me dio su vida cuando estaba derrotado Este es el que ha cambiado un instinto en alegría Y con su sangre me ha dado nueva vida ¿Dónde está la gente que Dios ha cambiado? Todo el mundo al caballero Al caballero del madero Del madero Sano mi vida Sano mi vida Ya no hay heridas Aleluya Vamos a decirlo un poco más fuerte ahora al caballero Al caballero del madero Sano mi vida Sano mi vida Ya no hay heridas Aleluya Aleluya Al caballero del madero Al caballero del madero A él sea tu la gloria Sano mi vida Y él sano, sano mi vida Sano mi vida Y ya no hay heridas Al caballero Al caballero sea la gloria Porque él me ha dado la victoria Sano mi vida Y él sano, sano mi vida Y ya no hay heridas Al caballero del madero A él sea tu la gloria Sano mi vida Y él sano, sano mi vida Y ya no hay heridas Aleluya A él sea tu la gloria Y él sano, sano mi vida Gracias por ver el video.